¡Ay! ¡Es una araña gigante! No seas miedosa. ¿Qué haces ahí arriba? Estoy dejando espacio para que la atrapen. Si la brocías con esto, la matas bien muerta. Pero esto es para matar moscas. ¡Ay! ¡Las arañas no saben leer! ¡Suscríbete al canal! ¡Las arañas jamás se van a extinguir! Las que no se van a extinguir son las cucarachas. Sobreviven a la nieve, los terremotos y hasta los huracanes. Y ni la radiación les hace daño. ¡Vaya! ¿Y tú crees que sobrevivirían al café de aguayo? Mariela, ¿podrías hacer el favor de tomar mis mensajes? Voy a casa por mi pez. Diana se ofreció cuidarlo durante mis vacaciones. ¿Cómo no, jefe? ¿Ya están listos para partir? Salimos mañana a primera hora. Y ya en la tarde estaremos en el campamento. ¿Cómo pueden llamarle vacaciones a eso de dormir en el suelo y comer comida enlatada? La idea es estar en contacto con la naturaleza, Fabiola. Explorar y disfrutar de la mayor reserva natural del país. Debe ser emocionante. Lo es. Solo tengo una duda. ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Si veo un animal en peligro de extinción, comerse una planta en peligro de extinción. Tómale una foto. Por fin. 300 fotos de las mejores playas del Caribe catalogadas en orden alfabético. ¿Cómo extraño las playas del Caribe? Si guardas silencio, al atardecer puedes escuchar cuando el sol toca el agua y hace... Chicos. Chicos. Les presento a Bambi. ¿Qué no es Bambi? ¿Un venadito? No es. ¿No podías ponerle un nombre más original? Sí, como Flipper. Esta es su comida. Solo una vez al día. No le des más, aunque ponga cara de perrito. Bueno. Debo irme. ¿Cómo sabremos si pone cara de perrito? En vez de hacer así. 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 Última llamada. Nos quedaremos cuidando a Bambi. Me encanta el pececito, pero me voy a almorzar. Buen provecho. Ay, no sé ustedes, pero yo lo veo muy triste. Claro, su padre lo abandonó para irse a dormir con las hormigas. ¿Por qué no le damos de comer? Ya le he dado tres veces. Ya sé. ¿Podríamos darle el postre? Ah. Parece que no le gustó el postre. No lo culpo. Miren lo que encontré en el escritorio de Johnny. Galletitas de animales. ¿Qué haces? Hay que encontrar la ballenita. Pero, ¿qué importa? Todas saben igual. Es un pez. Y está solo. Supongo que... querrá compañía. Pero no podemos darle galletas. ¿Y qué vamos a hacer? Todavía se ve tan triste. Ya sé. Tenemos que hacerlo sentir como si estuviera en su casa. ¿Qué tal está con el mar? Perfecta. Se ve tan feliz. Míralo. Bambi, maldito pez. En una playa tropical con tres mujeres. Pez. Sí. Ya sé.